Hay muchas cosas. La política se puede definir también como optar entre inconvenientes. Cuando llegamos nosotros al gobierno, sabíamos que nos íbamos a encontrar un gran rezago, mucho atraso, mucha corrupción. Debo de confesar que me sorprendió el grado de corrupción que imperaba. Sí tenía yo una idea, pero no. El gobierno era un facilitador del saqueo. Y estaba destinado a beneficiar a una minoría. Una banda de malhechores. Me sorprendió. Porque en todo, en todo, en todo, encontramos corrupción. Y hemos ido limpiando, limpiando, limpiando. Todavía no terminamos. Pero fue muy bueno el que se definieran prioridades. Por eso la política de la administración pública no admite improvisación, no desde ocurrencias. Entonces, ¿qué hicimos? Pues aplicamos una fórmula. Y nos funcionó. Y la fórmula es sencilla. Desterrar la corrupción para acabar con los lujos en el gobierno, con una política de austeridad republicana. Y todo lo ahorrar, destinarlo en beneficio del pueblo. Esa fue la fórmula. Y nos funcionó. Porque hemos contratado deuda adicional. No han aumentado los impuestos. No han habido gasolinazos. No ha aumentado el precio de la luz, del gas, del diésel. No nos falta presupuesto. Y luego, a ver, lo ahorrado, ¿a dónde? Lo destinamos. A la obra pública. Y nos funcionó también. Y ahora la inversión pública es, desde que llegamos, 70% más. En términos cuantitativos. ¿Y eso qué significa? Empleos. Y se agrega que está creciendo la inversión extranjera. Como nunca en la historia. Entonces, funcionó la estrategia. Y luego, a ver, esa decisión no me parece sencilla. No vamos a otorgar apoyos a la gente a través de intermediarios. Entonces, todo eso nos ha ayudado. Ahí vamos avanzando. Pero era mucho el rezago. Porque todos querían medrar.